hola cómo están en esta oportunidad tocaremos un tema de vibraciones y tomando en cuenta que este tema es sumamente importante dado que dado que el tema siempre es apropiado para tocar acerca de algunos aspectos relacionados a la industria y también relacionados a equipos de máquinas y también automóviles en este en este caso tocaremos acerca de lo que viene a ser la frecuencia propia que tienen las carrocerías en la cual tiene un aspecto importante y una función importante en los muelles de los automóviles estos marcan el índice de rigidez y además están en función a la masa que están suspendidas sobre ellas nos comenta por ejemplo acá que una mayor masa o muelles más blandos producen una menor frecuencia natural de la carrocería y un mayor recorrido del muelle que está medido a nivel de una amplitud es una masa más pequeña muelles más duros producen una mayor frecuencia propia de la carrocería y un menor recorrido del muelle por supuesto y esto lo podemos observar acá en la diapositiva como este sistema de muelles está soportando todo este sistema de carga y observamos por ejemplo cómo es el comportamiento de la parte del análisis de las frecuencias y como aquí por ejemplo prácticamente el muelle está con una carga pequeña que viene a ser prácticamente la parte de lo que es la carrocería en sí del automóvil y también cómo se puede observar el nivel de frecuencia de la carrocería entonces debemos tener en cuenta que un aspecto importante pasa en el diseño de los vehículos de que dependiendo de la sensibilidad personal una frecuencia propia de la carrocería debajo de un hertz puede causar incluso náuseas a la persona que está transportándose en ese vehículo las frecuencias también superiores a 1,5 hertz perjudica el confort de la conducción del vehículo y se experimenta cómo se estremece por ejemplo dice por encima de los 5 hertz entonces el tema de vibraciones pasa por un tema de análisis a nivel físico y matemático para que éste tenga un adecuado diseño y además los automóviles sean lo más confortable posible pasaremos por el análisis de este ejercicio nos presentan de que existe un remolque de 450 kilogramos se tira con una velocidad constante sobre la superficie de un camino lleno de baches y que puede aproximar se dice mediante una curva cosenoidal bueno acá tenemos la curva cosenoidal y dice que esa curva tiene una amplitud de 50 milímetros y una longitud de onda de 4 metros si los dos muelles que soportan el remolque por supuesto ahora en dos ruedas en uno al frente de otro tiene una rigidez dice de 800 newton metro determine la velocidad no que causará la mayor vibración del remolque desprecie el peso de las ruedas ok comenzaremos a hacer un análisis primero me dan por dato que la amplitud de 50 milímetros llevando a metros sería 0.05 metros de igual manera también me dan la longitud de la onda y eso es 4 metros acá la constante resorte como se trata de dos muelles y están uno frente al otro forma paralela tendré 1600 newton cada metro ahora sabemos muy bien que la frecuencia natural es la raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte sobre la masa tenemos k que sabemos que es 450 y tenemos ya la frecuencia natural que es 1,89 varianes en cada segundo ok esto también nos permite calcular el periodo entonces calculamos y en este caso tenemos que el periodo de 3,33 segundos dado que es 2 pi sobre la frecuencia natural ahora tenemos algo importante para obtener la máxima vibración de remolque máxima vibración de remolque esto debe producirse de su forma que se dé la resonancia igual a la frecuencia natural porque porque la mayor vibración debe estar relacionada con esa frecuencia natural entonces por lo tanto para calcular la velocidad que va a producir la mayor vibración será por la relación que se tiene entre la longitud de onda es decir todo lo que tenemos por acá y también esa ese periodo en que demora para recorrer toda esa longitud de esa onda y tenemos por acá 3,33 y eso será 1,20 metros por cada segundo eso es lo que tenemos ahí ok algunas cosas importantes que debemos recordar bueno un cuerpo experimenta vibración libre cuando hay fuerzas de restauración del tipo gravitacional o del tipo elástico es decir que pueden estar relacionadas a su peso o propias de su deformación ahora este movimiento es no amortiguado cuando las fuerzas de fricción se ignoran que más el movimiento periódico de un cuerpo no amortiguado que vibra libremente puede estudiarse al desplazar el cuerpo de la posición de equilibrio y luego aplicar la ecuación del movimiento a lo largo de la trayectoria en conclusión la intención es llegar a esta ecuación diferencial para de ahí poder encontrar lo que viene a ser las otras ecuaciones incluyendo la ecuación de la frecuencia natural y también dice para un sistema de un grado de libertad la ecuación diferencial resultante puede escribirse en función de su frecuencia natural ¿si? ok bueno en esta oportunidad hemos tocado este tema de vibraciones que es un tema sumamente importante gracias Universidad Continental el poder del conocimiento 2 1 3 7